En las obras de ciencia ficción es común encontrar declaraciones desmedidas de personajes acerca de su propio poder o el de otros. Dentro de Dragon Ball existen múltiples casos. Por ejemplo, Piccolo Daimao antes de rejuvenecer se regodeaba de tener un poder infinito dentro de sí, y unos capítulos después menciona que su poder es ilimitado, aunque la realidad fue otra. Durante los eventos de Namek, se hicieron habituales las declaraciones de que los Saiyajin poseen un potencial sin fondos, prácticamente ilimitado. Y luego, unos Arcoa después, Super Bugotengs Absorbido menciona que se ha vuelto infinitamente más poderoso, y es el mismo quien tras absorber a Vegetto declara tener omnipotencia, otra cosa que evidentemente no es cierta. Esto sucede en Dragon Ball y en la mayoría de franquicias. Por ello, en el sistema de niveles las declaraciones de fuerza, poder o potencial infinito no se toman en cuenta para escalar personajes, debido a que mayoritariamente son hipérboles para dejar claro lo poderoso e inalcanzable que es un personaje.